¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mos jale que le de por culo! ¡Ea! Que buenos prendas No las des mas aire Oye, ese es polo loco en Youtube y la pasas Si, si, si va a ir todo, no te preocupes. No busques que no hay otro camino. No busques. Te cruzo. Anda, claro. Tú, cuando cruces, levanta los pies y no te mojas. Vete por este lado, que hay menos agua. Por este lado de aquí. Ay, qué fresquito. Por esto no son de la larga. Pero vendrán, vendrán. Por aquí. De lo que quieras. Si quieres te puedes caer, ¿eh? Ves como no es tanto. Lo que pasa es que estos asustan, ponen allí ojo y se creen que hay ahí, yo que sé. Tres. Tres. Tres.